Bueno, señoras y señores, se llevó a cabo los festejos del Día del Niño organizados por la UOCRA seccional Pico Truncado, así estuvieron las cámaras de informe municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes a todos los muchachitos que deben ser hijos de afiliados, algunos deben ser no hijos de afiliados, pero igual están participando. Agradecerle a toda la comisión directiva, a los muchachos de Pico Truncado, a las mujeres de los compañeros que hoy colaboraron con esto para que todos los muchachitos que vemos acá puedan participar y puedan tener, digamos, el Día del Niño, ¿no? Que se merece. Así que muchas gracias a todos. Esto es lo que hace la comisión directiva, digamos, cuando el fin de la juventud. Creo que los niños vamos a ver el cambio en el futuro, ¿no? Así que muchas gracias y ojalá que lo hayan pasado bien.